Las viejas merdas conteras Las ilusiones Estás aquí, mira aquí Ya te hace falta un tornillo ¡Gabriela! Pobrecita de ti, estás obsesionada Nada más que tratas de molestar a toda la gente Ok, 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 yo estoy loca Yo estoy loca Sí Pero, pero por lo menos Yo no soy una resentida como tú No, sí eres una resentida A ti sí te violaron, Gabriela A ti te embarazaron y... ¡Ya te callas! ¡Te me callas ya! Estúpida Es una estúpida ¡No me vas a hacer! ¡Qué pasa, espérate! ¿Qué me vas a hacer? ¡Vela! ¿Con tu dinero no te vas a comprar? ¡Al tujones! 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 Pues es que imagínate ya lo fuerte que es para aclarar todo esto, Tatiana